En Washington, este jueves, una protesta de alrededor de 100 personas cortó la intersección que da a la calle de entrada al Tribunal Supremo de Estados Unidos, cuando decenas de manifestantes se sentaron en el asfalto para criticar la decisión del aborto. Los manifestantes que cortaron la calle fueron escoltados por la policía a un parque cercano. Algunos portaban pañuelos verdes con la leyenda No nos echaremos atrás o pancartas con mensajes como Mi cuerpo, mi decisión. La protesta se realiza tras el fallo del pasado viernes del Supremo, que revocó el precedente legal que durante 50 años ha protegido el acceso al aborto en Estados Unidos. Esta decisión se ha convertido en uno de los fallos más controvertidos del tribunal, dominado por una supermayoría conservadora y marcado por la sombra del expresidente Donald Trump, que nominó a tres de los seis jueces que firmaron el fallo del aborto.